Peleada con los bancos, prefiere guardar su dinero en el patio de su casa. La última vez que quiso comprar algo, lo sacó de su escondite y al contarlo, se dio cuenta de que en unos días más los billetes se hubieran deshecho. Estaban cubiertos de moho. Al presentarse en el banco con semejante fajo, le dijeron que no podían recibir tanto efectivo, que debía ser el pago a través de una transferencia interbancaria. De una que la modernidad la estaba dejando fuera de la jugada. Su contador le explicó que Hacienda se estaba poniendo medio perra. Así debía entenderlo Doña Refugio. Le gustara o no, era necesario abrir una cuenta bancaria. Le dijo que ahora debía hacer los pagos con una tarjeta de crédito o de débito para que le expidieran una factura. Ya le dije que no me gustan los bancos. No les confío nada. Una vecina la tenía al tanto de sus desatinos con las comisiones y los servicios que tramposamente le cobraban. El contador hace lo que puede y él bien sabe que un día se quedarán sin salida. Justo hoy padecí la frustración de Doña Refugio. Pero esa es otra historia. Doña Refugio de María Julia Hidalgo López.